Ves, y estamos de regreso y nosotros ya nos encontramos con Alexis del Águila, quien es Faber-Tec de la Universidad Continental, porque se va a realizar el tercer concurso nacional de robótica, así que vamos a conocer más detalles. Alexis, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días, gracias por la invitación. Bueno, comunicarles ahí al público en general, es el tercer concurso de robótica que se está dando. Es un concurso que está siendo desarrollado en la Universidad Continental de la mano de las carreras de Ingeniería Mecatrónica, Ingeniería de Sistemas y sobre todo de Laboratorio de Fabricación Digital, FabLab. Coméntame, por favor, ¿quiénes se pueden inscribir a este concurso? A este concurso se pueden inscribir todas las personas que desean participar. Es un concurso abierto a nivel nacional. No hay edad, hay distintas categorías, hay participaciones tanto del nivel primario, secundario, superior y esta vez vamos a tener participantes que han estado en concursos internacionales incluso. Van a venir también de otros países, me comentabas, en interno. Sí, vamos a tener la participación de algunos estudiantes, de algunos participantes que ya han tenido alguna participación a nivel internacional. Entonces, va a tener bastante nivel este concurso. Sin embargo, al estar segmentado entre primaria y secundaria, van a haber categorías, tanto amateur, senior, master, la categoría de colegios también. Claro que sí. Entonces, también para que esto lo puedan tener en cuenta, ¿y dónde se pueden inscribir? Las inscripciones las pueden hacer a través de la página web en la Universidad Continental. Ingresan, está en la parte de eventos. Ahí les va a salir incluso el tema de las inscripciones, los premios que van a haber, incluso van a haber certificaciones internacionales. Y si no, también lo pueden encontrar en la página de Facebook de la Universidad Continental como el evento del Tercer Contitronic. Y este concurso, o digamos, la inscripción, ¿tiene un costo o la inscripción es gratuita? Sí, la inscripción tiene un costo, es dependiendo de la categoría que vayan a participar. ¿Y también hay premios para los ganadores de las distintas categorías? Claro que sí, hay distintos premios, tanto en efectivo como también certificaciones internacionales, e incluso algunos cursos, me parece. Ah, muy bien, eso para que lo puedan tener en cuenta. Entonces, hay distintas categorías, desde el nivel primario también se pueden inscribir. Y esto es un concurso, entonces, que la sede es exactamente en Huancayo, ¿verdad? Sí, el concurso que se va a dar aquí en Huancayo va a ser este 6 y 7 de octubre. 6 y 7 de octubre, el fin de semana. ¿Dónde va a ser, dónde se va a desarrollar todas estas actividades? Dentro del campus mismo, en la Universidad Continental. En San Carlos, ¿verdad? Sí, aquí en San Carlos. Muy bien, entonces, en San Carlos se va a estar desarrollando. ¿Y desde qué hora va a empezar? Desde las 8 de la mañana va a ser aproximadamente hasta las 6 y 7 de la noche. Guau, es durante todo el día también para que puedan estar ahí, para que puedan pasar un gran momento. Además, que también van a estar viniendo de otras universidades, de otras regiones. Claro, va a ser un momento en el cual también los participantes van a poder compartir tanto conocimiento. Muchas veces en este tipo de concursos se genera ese tipo de relaciones que finalmente les ayuda a la construcción de más cosas, proyectos, innovaciones. ¿Qué es lo que se busca realmente? La Universidad Continental busca apoyar este tipo de innovaciones. Hay distintas categorías, tanto seguidores de línea, hay robots insectos, y hay una categoría que es para las soluciones tecnológicas. Entonces, va a haber la posibilidad de que ellos puedan dar en ese momento una solución innovadora a un problema que se les pueda plantear. Entonces, también la intención es poder generar ese impacto positivo en la sociedad. Y digamos también aquellas personas que están pensando o que quieren estudiar alguna de estas carreras, ¿también van a poder acercarse de manera libre para espectar? Me parece que sí, también van a haber espectadores, los cuales puedan ver, sobre todo empaparse un poquito, no tanto desde el punto de participante, sino de poder ver cómo realmente se ve el concurso, la adrenalina desde fuera, que también es distinta a la adrenalina de cuando uno está participando con el robot. Claro, claro que sí. ¿Y van a haber distintos horarios para que las personas puedan presentar el proyecto o ya tienen que llevarlo listo o ahí mismo lo van a realizar? Ahí mismo lo van a realizar, ahí mismo se les van a dar los problemas y van a tener que generar la solución desde cero. Dependiendo de las categorías que se vayan trabajando, se va a estar dando el concurso de manera paralela. En un sector van a estar los sumos, en otro sector van a estar seguidores de línea y en otro sector van a estar haciendo esta categoría que es resolución de problemas. Ah, muy bien. Entonces, es bastante amplio también para que puedan ustedes participar. ¿De qué manera se pueden inscribir las personas, Alexis? Gracias. Ingresando a la página web de la Universidad Continental, en la parte de eventos está el Tercer Contitronic, ahí les van a dar el form, el número al cual pueden inscribir, incluso el correo para que puedan hacer sus inscripciones. Y si no, también en la página de Facebook está Tercer Contitronic, el evento de la Universidad Continental. El Tercer Contitronic, entonces, para que se puedan inscribir. Este encuentro se va a realizar el 6 y el 7 de octubre en el campus de San Carlos Huancayo. Va a reunir a los distintos alumnos de colegios, institutos, universidades y grupos privados del país. Entonces, esto también es a través de las carreras de Ingeniería Mecatrónica, Ingeniería de Sistemas y el Fab Lab de la Universidad Continental. A aquellas personas que también quieran, digamos, animarse para que puedan estudiar alguna de estas carreras mecatrónica, quizás, ¿qué es lo que tienen que tener en cuenta, por ejemplo? Porque no son carreras tan, creo yo, quizás me equivoco, pero creo que no son carreras tan comunes tampoco. No, la carrera de Ingeniería Mecatrónica abarca distintos puntos, tanto Ingeniería Mecánica, Electrónica y Sistemas. Es como que tres carreras, ¿no? Se basa en la automatización, el campo laboral que este posee es bastante amplio, ingresa tanto a sectores industriales, minerías, el tema de agropecuario, no industrialización como tal y la automatización. Para todas las personas que les gustaría estudiar esta carrera es muy interesante, solamente es tener muchas ganas de poder completarlo, es un poquito difícil, sin embargo, no imposible, ¿no? Hay las matemáticas que siempre los para haciendo desistir a muchos. Muy bien, pero también pues pueden animarse y pueden estudiar. Acá estamos viendo un poquito, esto es creo que el del año 2022, ¿también puede ser? Sí, esto es parte del Fab Lab, los proyectos que se desarrollan en Laboratorio de Fabricación Digital, único en la región Junín y la Universidad Continental, que posee una red de laboratorios a nivel nacional, en la cual desarrollamos proyectos tales como los que ven. No, Baymax, un robot que ayuda a las personas con autismo, es un robot para el tratamiento de personas con autismo. Tenemos proyectos tales como prótesis de brazo biomédico, tenemos proyectos como el heliodón, proyectos los cuales han venido causando un impacto positivo dentro de la comunidad y se ha podido apoyar a muchas personas de esta manera. Ah, entonces también esto tiene, digamos, una… cuando se van realizando estos proyectos, también tiene una connotación que va a ayudar a la sociedad, es decir, que tiene otro fin también. Exacto, la finalidad de la generación de estos proyectos, tanto en la universidad como ahora que se va a desarrollar esta categoría en el Contitronic, es de que los proyectos puedan impactar en la sociedad y apoyar de esta forma, ¿no? Poder generar un impacto positivo, que es lo que se busca. Claro que sí, muy bien. Entonces, para que puedan tener en cuenta, este 6 y 7 se está realizando el tercer concurso de… voy a leer exactamente, exactamente para no equivocarnos, ves y después nos equivocamos. Se está realizando el tercer concurso nacional de robótica continental en el campus de San Carlos, en Huancayo. Todavía se pueden inscribir, pueden ingresar a la página web, ¿verdad? Sí, en la página web o si no, en Facebook. Ahí está. Realiza una vez más la invitación, por favor, Alexis, para que las personas también se puedan animar, puedan inscribir, o por ahí sí los hijos quieren inscribirse. Claro, los invito a todo el público en general a que puedan inscribirse a este gran concurso de robótica, el tercer Contitronic, que se dará este 6 y 7 de octubre en la Universidad Continental. Hay distintas categorías, tanto para estudiantes de primaria, secundaria, superior y personas que ya tengan experiencia participando, pueden inscribirse en este concurso y demostrar las habilidades que tienen. Muy bien, muchas gracias Alexis por habernos acompañado el día de hoy. Gracias. Ya saben, entonces se va a realizar el tercer concurso nacional de robótica de la Universidad Continental.